¡Espérale! ¡Espera! Hola ¿Cómo estás? Bien Llamé a tu casa para avisarte que iba a llegar tarde Pero tu mamá me dijo que ya te habías ido Lo siento Es que me quedé dormido Aquí puca madre y aquí como tu pendeja esperándote Carajo Perla ya te dije que lo siento ¿Con lo siento crees que vas a arreglar todo? Mira, no vengo para arreglar pendejadas Pues no me estás haciendo ni un favor Si no hacemos lo posible por eliminar la cosa Todo se lo va a llevar la chingada ¿Me estás amenazando? ¡No carajo no! ¿Qué hay? ¿Qué hay de qué? Quise decir Que... Que cómo estás ¿Qué has hecho? ¿Caminar? Nada más caminar Perla, sé que vas a pensar que es estúpido No se me ocurre que otra cosa decía Pero... Creo que debemos estar tranquilos Todo se va a arreglar Digo, lo vamos a resolver Juntos ¿Cómo? ¿Cómo, Jaime? No sé Como tú quieras Lo que tú decidas Yo te puedo Lo que tú quieras ¿Qué es lo que quieres tú? Lo mejor para nosotros Según tú ¿Qué es lo mejor para nosotros? Mira, Perlita Lo que yo piense No importa en este momento Lo importante es lo que tú decidas Lo que va como tú quieras No, no seas tan bueno No mames, Perla Pues que no te hagas el buena onda No soy buena onda Sin importar lo que diga La que tiene la última palabra eres tú Me llamaste porque necesitabas ayuda ¿O no? ¿Era realidad me vas a ayudar como yo quiera? ¿O va a ser como la vez pasada? Ay, allá vamos Eso lo vamos hasta el cansancio, ¿no? Y estuvimos de acuerdo que era lo mejor ¿Para ti? Para los dos Ay Perlita Mi amor No me digas mi amor Creo que estamos un poco exaltados Sin importar quién tenga la culpa o no Lo importante es saber qué es lo que vamos a hacer Yo no quiero pasar por lo mismo O sea, ¿que qué? No voy a abortar otra vez Está bien ¿Ya lo pensaste bien? ¿Qué puto eres? Perla, espera Perla, espérate Quítate Perla, solo quiero saber si lo pensaste bien, sí o no No es en mala onda Suéltame Perla Suéltame Perla, cálmate Suéltame Puta madre Así no se puede Vamos a poder hablar, sí o no Me quiero ir Como quieras Yo quería que habláramos, pero ¿Y hablar de qué? De lo que vamos a hacer De cómo que sientes No sé ¿Qué opinas de esto? Te entiendo En qué domingo quiero que quieras pasar por esto Pero tal vez sea lo más fácil No es fácil Nada, esto es fácil Por eso quiero saber ¿Qué piensas? ¿Qué sientes tú? Tengo miedo ¿Miedo de qué? La vez pasada Fue algo aterrador Y sigo pensando Que está mal Pero Yo creo que lo mejor es que Carajo Soy una mierda A ti nunca te importaba lo que me ha pasado, ¿verdad? Ni lo que me pase Perla, no empecemos Si no me importaras, no estaré aquí Solo eso faltaba Que te hicieras pendejo a ese extremo Ese no es el punto Jaime ¿Tú me amas? ¿Tú qué crees? ¿Qué pregunta? Entonces, ¿por qué no lo intentamos? Te juro que Lo he pensado varias veces, pero Hay algo No sé Yo creo que podríamos hacer muchas cosas Sí, Perleta Pero Tengo miedo ¿Miedo a qué? Es horrible Me siento traicionado ¿Traicionado? ¿Crees que esto lo hice a propósito? No sé La verdad, Perla No sé Y eso me da miedo ¿Por qué no me cuidaste, Jaime? No, Perla No lo acepto No puedes responsabilizarme a mí de todo ¿Por qué tú no te cuidaste Con el pendejo de Fernando? A Fernando lo dejé de ver hace mucho tiempo Y lo hice por ti ¿No fuiste tú la que me dijo que lo miraste hace tres meses Para hablar con él de nuestros problemas? Fernando es mi amigo Tu amigo es un cabrón al que no ves hace un año Eres un idiota, Jaime No entiendes nada No entiendo qué No me acosté con él ¿Y entonces? No mames Este bebé es tuyo ¿No soy una puta? No te estoy diciendo eso ¿Entonces de quién es, güey? ¿O me vas a decir que nunca estuvimos juntos? ¿Y con Fernando? Hijo de la chingada Nunca me acosté con él ¿Y yo cómo sé? No tienes ni un derecho a tratarme así Creo que ya estás bastante grande Como para poder responsabilizarte de tus actos, ¿no crees? No creí que fueras así Pero ahora ya sé para qué puedo contar contigo Tú puedes contar conmigo para lo que quieras Para nada Para nada puedo contar contigo Tampoco te pongas en ese plan Soy un pendeja en creer que... ¡Carajo! Tú puedes contar conmigo si tampoco me estoy responsabilizando ¿Y nosotros? Eso ya lo hablamos Yo te amo, Jaime Yo también, Ana Te juro que también te amo, pero... Lamentablemente esta noticia nos llegó en un momento en el que estamos muy jodidos ¿Y cuando estábamos bien? ¿Qué? Eso ya pasó Claro, como a tu cuerpo no le pasó nada No le pasa nada Pues aunque no creas Yo no soy ileso de todo eso No soy diferente a lo que te pasa ¿Qué nos pasó a los dos? Me he sentido... Me siento profundamente culpable Siento que te causó un daño irreparable Que todo este tiempo, desde la vez anterior Traté de hacer algo para que te importara menos Para sentirme menos basura Y que sin embargo no dejes de tener mi rencor Yo mismo no puedo dejar de tenerte Hubiera querido irme sin mayores complicaciones Eso no es cierto Pero ahora siento que pase lo que pase Ya es imposible Lo voy a tener contigo o sin ti ¿Sabes qué es cierto? Que con esto nos estás castigando los dos Que tratas de reponer lo que sientes que perdiste Que no nos deja en paz Que no nos va a dejar en paz No Yo te amo No creí que fueras tan cobarde Y que te justificaras con las rometas tan rastreros Adiós ¿Y qué vas a hacer ahora? Fernando tenía razón ¿Cómo? ¿Estás tordo? ¿Con razón de qué? ¿O por qué le contaste algo a ese pendejo? Nada No quiero verte ya ¿Cómo nada, Perla? No mames Nada de lo que no supiera ya Qué poca madre No tenías ningún derecho Se supone que va a ser como yo quiera ¿Que no? ¿Qué es lo que quieres? Nada Contigo ya nada ¿O sea que qué? Eso Que no quiero nada contigo Ah, ya entendí Ahora la onda es con ese pendejo Al menos no es un cobarde como tú Perla, eso es una estupidez Velo como quieras Ah Entonces sí cogieron, ¿verdad? Ojalá hubiéramos cogido ¿Estás loco o qué? ¿Qué crees que te va a decir? Bienvenido al animal de eso o qué Eso no dice él ¿Qué clase de puta de mente eres? No soy una puta Entonces, ¿qué eres? No quiero volverte a ver No, Perla, espérate No, Perla, espérate